El servicio de WhatsApp sufrió fallas a nivel mundial y millones de usuarios quedaron sin poder comunicarse por más de una hora. Esto generó que muchas personas comiencen a buscar alternativas para poder comunicarse. Por eso, en el video de hoy te vamos a contar otras herramientas que te van a permitir mantenerte comunicado y evitar estos inconvenientes. Facebook Messenger es la herramienta de comunicación instantánea que ofrece la popular red social. En los últimos años comenzó a implementar nuevas tecnologías que permiten mandar audios, también adjuntar archivos y compartir fotografías, lo que la convirtió en una herramienta óptima para bienplazar a WhatsApp. Telegram nació basándose en el concepto de privacidad y al igual que otras aplicaciones permite compartir textos y también archivos multimedia y audios. Si bien es universalmente conocida por su posibilidad de comunicarse a través de videollamadas, Skype también ofrece un servicio de comunicación instantánea. LINE es otra herramienta de mensajería instantánea que te permite compartir textos, audios, imágenes y videos. A diferencia de WhatsApp, no tenés emoticones y los emplazás con stickers. WeChat es una aplicación china que nació en el año 2011 y cuenta con millones de usuarios en el continente asiático. Es muy similar a WhatsApp y se encuentra disponible para todas las plataformas.